qué es lo que mi gente de youtube estamos aquí en otro vídeo señores el otro día el otro día yo hice un poll en instagram y puse la pregunta de que se soportaban hacer un vídeo de preguntas y respuestas y la mayoría dijeron que sí y votaron porque sí porque se hiciera el vídeo entonces yo puse ahí el post para que comentara señor hicieron como 40 preguntas que me mandaron el bien los grandes señores que de todas esas preguntas que ustedes hicieron yo solamente puse acá como 11 o 12 preguntas porque todo el mundo preguntó lo mismo es increíble o sea la mayoría de preguntas fueron lo mismo todo el mundo preguntó lo mismo una y otra vez entonces ahora le vamos a dar señores bienvenido a que lo que con que lo que número uno debe hacer el primer vídeo de este tipo que hacemos y aquí van a estar las preguntas vamos a arrancar con la primera que es de una joven que se llama francesca bizcaíno a una cosa es que ella va a tener dos preguntas porque ella fue una de la poca gente que me hizo varias preguntas y eran preguntas que no eran la misma entonces la primera pregunta es cuál es tu nombre verdadero señor como ustedes no saben mi nombre verdadero de altura de juego mi nombre verdadero es ayuwoki milos no 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 señores señores jodiendo mi nombre verdadero mi nombre verdadero es miguel ángel y me lo pusieron porque nací el 29 de septiembre y en mi país el 29 de septiembre se celebra el día de san miguel o algo así no sé si eso a nivel mundial pero aquí si lo hacen y con familia muy religiosa yo nací ese día pues decidieron ponerme ese nombre miguel ángel señores no sabrían ellos que iba a ser ateo en el futuro siguiente pregunta pregunta el robert hd cuántos años tienes pacman que cumplió 30 años 30 años que se dice pronto es 30 años pues si mi hermano así mismo yo tengo mentalmente tengo como 12 pero físicamente tengo 30 tercera pregunta señores estamos aquí con el señor que en de alexander que me pregunta tienes más juegos planeados para jugar en directo mi loco yo tengo alrededor de como 50 juegos en este que yo no le he puesto la mano y siempre estoy comprando esos juegos mira yo tengo muchísimos juegos que nunca he jugado como borderlands y vainas y que tengo ahí en esa librería de steam que lo que pasa que no ha tenido mucho tiempo para 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 darle pero de que tenga tiempo voy a estar haciéndolo directo voy a ir haciéndolo directo así poco a poco como puede imagínate para para subir todo eso pero tengo muchísimo juego planeado y todos los días y a cada rato salen más juegos entonces se unen más y más por ejemplo la monster hunter la tengo ahí no le he puesto casi la mano aparte del vídeo que yo hice hace un tiempo que subía siguiente pregunta de anderson santana 24 14 dios mío dios mío pero el pana me pregunta tienes hijos no realmente no tengo hijos ahora mismo tuviera dos en realidad tuviera dos pero la persona la joven con la que iba a tener esos hijos tuvo un inconveniente y se perdieron estaba tenía mellizos y se perdieron se perdió sabe cosas que pasan de la vida tendría dos ahora mismo o quien sabe si tres no sé pero tendría dos ahora mismo pero no no se dio ahora mismo mi única hija es mi pc esa bebé que se lleva todo mi dinero every day all day pregunta de kevin lópez dice ganas dinero con youtube y tweets bueno todavía no todavía no ganó dinero con youtube y tweets como sabrán recientemente llegué a los mil suscriptores youtube y una y esa es una de las metas todavía me falta completar las horas de visualización que son cuatro mil tú supiste cuatro mil horas de visualización y me falta eso pero todavía no ha generado ni un peso con youtube y ni un peso todavía con tweets porque todavía no ha completado el affiliate me falta muy poco creo que me falta en youtube en tweets me falta como una hora de watch time algo así es algo poco ya estamos casi ahí en el punto en que se puede generar dinero con tweets pero youtube me falta un poco todavía o sea que no ha generado nada o sea todo lo que yo hago es porque me sale de ni lo voy a decir dónde me sale pero me sale de ahí pregunta ya por tirado en qué página o lugar compraste las piezas para armar tu pc gaming tu pc gaming un saludo tiene que ver con la deep web se trata de entrar a la red profunda y conseguir uno de esos sitios donde puedes comprar productos ilegales bueno mi hermano yo lo compré todo entre amazon y ebay en este país yo solamente compré el power supply y a bueno el procesador si lo compré también aquí a una persona que tenía una tienda de instagram de esas virtuales le compré eso aquí pero hasta el case yo lo pedí por internet y me salió carísimo porque tú sabes cuando tú pide algo por internet que es muy pesado tú pagas muchísimo porque por libras que se paga para sacar la cosa pregunta alan 11 aparte de querer mejorar tu condición física que te motivó a comenzar el gym bueno lo que están conmigo desde el principio del canal saben que yo estaba tenía un sobrepeso gratisimo cuando inicié el canal creo que voy a poner una foto ahí voy a ver si en la edición pongo una foto por ahí de como yo me veía cuando inicié el canal y lo que sucedió fue que al pasar el tiempo por un descuidos mío porque a pesar de que yo siempre iba al gimnasio porque practicaba arte marciales siempre practicaba arte marciales no lo tomaba de que tan en serio no tenía una dieta así que estricta ni limitaciones a la hora de comer pero contraje una enfermedad a causa de mi mal estilo de vida que es la azúcar problema con la azúcar la diabetes como se conoce y tuve que perder muchísimo peso para poder mantener la enfermedad bajo control pero nada señores estamos bien yo vivo mi vida normal como normal y eso cada rato como muchísimo disparate pero le doy más fuerte al gym y como menos disparate que lo de antes porque antes por ejemplo yo me bebía hasta tres litros de refresco en un día 2 y 3 litros no estoy exagerando de refresco todos los días todos los días y ahora los fines de semana yo me bebo algo así como algo así fuera de lugar pero por eso es la principal razón por la que yo perdí tanto peso franquiboy franquiboy pregunta qué significa jos blazeus bueno jos blazeus viene decir viene a ser como se puede traducir literalmente como solamente blazeus o simplemente blazeus lo que pasa que fue que al principio del canal se llamaba blazeus gaming pero como yo tenía planeado subir otro vídeo que no fueran de gaming le puse jos blazeus o sea el nombre mío es blazeus el jos eso es esto es como una palabra o sea una palabra en inglés que significa solamente como solamente blazeus o únicamente blazeus porque quería ya subir vídeos fuera de lo que era el gaming y pensaba que si tenía blazeus gaming ahí como que iba a ser chocante de que tuviera otro tipo de contenido aquí en el canal que no fuera vídeo de vídeos de videojuegos y lo grande es que he subido muy poca cosa fuera del mundo de los videojuegos pero si esa es la razón jos blazeus y también vamos a hacer la explicación de muchas personas que me han tirado para saber qué significa blazeus de dónde salió y lo que pasa es que antes o sea me hacía llamar blaze pero cuando iba a iniciar el canal habían 10.000 blaze gaming muchísimo blaze gaming entonces yo hice una combinación de blaze con glacius el nombre glacius que era mi main del primer juego que yo tuve el primera consola que yo tuve fue super nintendo con el juego killer instig y mi main mi personaje principal que yo saberá glacius entonces yo combine eso doble y glacius y salió blazeus de ahí viene el nombre ahí papá mira la que esta va a ser la pregunta que va a traer la verdadera sal al canal miguel cierra pregunta free o pub me imagino que con free significa free fire obviamente y realmente realmente yo soy más un fanboy más fanboy de pug y no estoy diciendo que free fire sea malo a me gusta mucho el juego de free fire tiene muchísimas cosas divertidas y eso pero yo sé realmente soy más fan de pub free fire buenísimo me gusta jugarlo porque puedo jugar con muchos de ustedes los suscriptores muchísimos de ustedes que me han dado seguimiento por por vídeo de free fire se me han suscrito por eso y me escriben en instagram por esos vídeos que yo hago pero mi favor mi favorito es pug y lo que me conocen desde hace mucho yo subía ante mucho pug de pc pero ese pug siempre estaba dando problemas y eso siempre dado problemas por más fuerte que tuviera mi máquina siempre estaba mal optimizado y por eso yo cambié a pug móvil porque también había mucha gente que jugaba en móvil y me lo pedía y para jugar con ustedes también no como la gente de free fire no se me ofendan lo dije free fire es muy divertido también pero si no vamos a preferencia yo preferiría a pug siempre no no porque el otro sea un mal juego siguiente pregunta de da yoraga o da joraga pregunta estás en una relación con ricardo milos mira mira hermano lo de ricardo yo no quería hablar mucho de ese tema de ricardo porque es algo todavía que muy delicado para mí ricardo y yo estábamos estábamos bien muy buen muy buen camino íbamos en muy buen camino pero imagínate él él fue todo una ramera y prefirió la fama y el dinero y se fue con el rubius me abandonó por el rubius hermano me abandonó por el rubius siguiente pregunta pregunta alex arts alex rayita bajo arts porque quisiste ser youtuber bueno a mí siempre me ha gustado el mundo del entretenimiento siempre recuerdo que o sea recuerdo de niñez y por cosas que mi mamá me ha contado siempre le dije que quería ser algún tipo de artista cuando fuera grande incluso yo antes cantaba sí porque no lo crean cantaba rap y tenía un grupo tenía un dúo fuera muchos canales fue a concursos de improvisación de freestyle participé en una batalla de los gallos no me recuerdo en qué año también no llegué muy lejos me dieron durísimo pero sí fui a varios canales cuando eso había mucha gente que son famosos en mi país que no lo eran y hacían freestyle con conmigo y eso pero lo que pasó fue que el grabar grabar es excesivamente caro por lo menos en mi país y yo solté eso pues no tenía dinero no tenía tiempo y nada entonces por eso decidí ser youtuber yo creo que una de las cosas que yo más lamento es que no empecé más temprano a esto de youtube porque así yo combino dos de mis pasiones que sería el entretenimiento y los videojuegos en una sola y así yo puedo entretenerlo mientras juego mi videojuego y por eso yo decidí ser youtuber bien y última pregunta como le había dicho hay una persona que tiene dos preguntas y es francesca me dice tu mayor sueño o meta mi mayor sueño o meta va de la mano con la pregunta anterior y es me gustaría en un futuro poder dedicarme al 100% a esto ya sea a través de stream de twitch o vídeos así como lo he venido haciendo en el canal mi meta es lograr ser un rubius o un pewdiepie tú me entiendes algo súper difícil no es algo fácil no algo que va a pasar mañana ni ni el miércoles ni quizá ni un año pero yo sé que va a pasar y lo que hay que tener fe y dale para allá y esa es mi meta mi meta realmente es convertirme en un youtuber así grande y representar mi país también república dominicana porque aquí ahora ahora está surgiendo esa cultura de youtuber pero no tenemos ni que tanto youtube era así grande que se pueda mencionar tú me entiendes me gustaría mucho representar mi país y es bien señores esas fueron las preguntas del vídeo de hoy el primer vídeo que lo que con que lo que entonces señores ya más adelante si veo que le dan mucho like a esto y hay mucho movimiento puedo hacer la parte 2 donde van a ver me imagino más preguntas diferentes variadas yo quería traer un poco un poco más pero como le dije todo el mundo saltó con lo mismo todo el mundo estaba en lo mismo señor todo el mundo quería saber la misma cosa y nada gracias a los que hicieron sus preguntas y felicidad a los que salieron nos vemos en el próximo vídeo a una cosa señores por ahí viene un sorteito todavía no lo ha terminado bien las bases pero viene un sorteo donde voy a porque mucha gente me había dicho cuando tú vas un sorteo y eso al principio yo hacía unos cuantos pero lo había soltado y en un sorteo donde voy a rifar 30 dólares señores va a ser 30 dólares de playstation network eso steam o 30 dólares de diamante free fire lo que ustedes quieran ata por paypal si quieres se lo paso pero se va a hacer el sorteo y va a ser por medio de instagram y el canal así que los que no me siguen en instagram ahí abajo está la descripción y nada señores nos vemos el próximo vídeo recuerde darle la madre del botón de like y suscribirse si ya no de focus notificaciones to many thoughts on my mind i can't sleep at night so i just keep writing i don't need no help i don't need opinions so don't waste my time then i just been living online my city don't show me no loving that's fine but local radio stations i got more plays than all of these rabbits combined i'm going i'm going again i've been going in i fit up with so many things i gotta just let it all out i'm talking about the shit they've been talking about telling me i should do this Telling me